Hola amigos, yo soy Héctor de la Hoya y esto es Benchorts. El día de hoy, Dominguero está de visita en México. Como saben, él vive en Dubái. Ha comido con sultanes, con millonarios, ha ido a safaris, lleva una vida de lujos. Ha comido las cosas más extrañas por todo el mundo. Pero yo, yo lo voy a llevar por un elote en vaso, a la Purísima. Sí, por un esquite o no sé cómo le digan ustedes. Vamos a ir a un lugar que se llama la Purísima. Solo que esta vez vamos a comprar algunos ingredientes de lujo en el súper. Y vamos a decir, señorita, por favor póngale esto a nuestro elote en vaso. Y vamos a lograr crear un esquite de mil pesos. ¿En $270 el kilo? $1,270. ¡Hala! Nos dijeron que este es el queso más caro, uno de los más caros que se vende aquí. Y el kilo cuesta más de $1,270 pesos. Y estos son como 400 gramos. ¿El Don Lorenzo cuánto cuesta? Aquí está, este cuesta $299, pero solo son 300 gramos. Este cuesta $233, pero solo son 272 gramos. Y este se ve interesante. Cuesta $207 y son 238 gramos. Yo creo que nos vamos a llevar este, el Don Lorenzo. Les recomiendo este porque ya lo probé. Este también es con vino, pero no me convenció mucho como es. Vamos a llevar este, solo son 136 gramos y cuesta $126 pesos. Está súper, súper chiquito. Y vamos a llevar el Don Lorenzo también. Esta trufa de verano trivio cuesta $28,100 pesos el kilo. Un kilo de este jamón cuesta casi $6,000 pesos. ¿Cuánto cuesta el frasquito de azafrán? Está en $221. Vamos a llevar un gramo de azafrán, azafrán puro. Honestamente no sé qué esperar, pero vamos a llevar caviar para ponerle a nuestro esquite. Esto sí, no pensé hacerlo nunca, pero vamos a intentarlo. Este es de salmón y cuesta $184 pesos. Vamos a llevar este queso fundido elaborado en Holanda, que tiene un gallito azul. The Cock Brind. Let's take it. Vamos a intentar ponerle algo crujiente. Vamos a llevar estas papas con sabor pulpo a la gallega. Están bien bizarras, pero bueno, hay que echarlas. No pensé que fuéramos a encontrar una mayonesa de lujo. No sabía que estas cosas existieran, pero vean esta mayonesa. Tiene trufa blanca y cuesta más de $250 pesos. Tengo miedo, pero creo que este elote va a quedar bueno o al menos muy caro y muy raro. Tenemos que sorprender a Dominguero porque pues no es cualquier cosa. Sabemos la vida de lujos que lleva. Yo estoy tratando de sorprenderlo con un vasito de elote, así que vamos a llevar este. La salsa de nuestro elote va a ser la comandanta, que cuesta $115 pesos. Vamos a llevarlo. Y por último, nos falta la crema. La neta, siempre usa un orteñita, pero vamos a llevar este, que es Santa Clara Crema Premium acidificada. Ok, vamos a llevarlo para nuestro esquite. Hola amigos, ya estoy con Dominguero y ya estamos en la purísima. ¿Ya has probado un elote en vaso? Pues la verdad que sí, porque ya llevo aquí tres meses y creo que había que probarlo. Lo primero que hice, de hecho. ¿Y cómo le llamas a eso normalmente? Maíz. Maíz. Maíz, tal cual. Pero es normal probarlo así. En absoluto, esto es algo que solo hay hasta aquí en México. Ok, ok. Tú que llevas como este contenido de lujos y demás. Yo traté de conseguir ingredientes, güey, que llegaran a ese nivel. Entonces, va a ser un elote de $1,300 pesos. Nada más. Voy a hacer mi luchita, güey. A ver qué tal. ¿Cuándo lo probaste, te gustó? Venga, normal. Ok. Entonces, vamos a ver si lo logré con los ingredientes que elegí. Él también eligió ciertos ingredientes que yo no he visto al 100. Y en tu canal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar haciendo las hamburguesas más exóticas. No sé si las más cortosas, pero sí las más exóticas. Ok. Hasta el día de hoy. ¿Me puedes adelantar una de las hamburguesas? Cocodrilo. Ok. ¿Sabes lo que quieres checar? Por ahí está la alemán, güey. Va, que va. Entonces, vamos a preparar esos elotes. ¡Wow! Vamos a darle duro al tema. Estos son nuestros ingredientes. Tenemos este manchego Don Lorenzo, que costó $299 pesos. Luego tenemos esta crema Santa Clara, que es lo más barato que conseguimos. Este costó $27 pesos. Compramos estas papas para que lleve algo crujiente. Estas son sabor pulmón a la gallega. Y estas costaron $39 pesos. Encontramos esta mayonesa gourmet, que tiene trufa blanca. Y esta costó $253 pesos con 50 centavos. Lo picante va a ser la salsa La Comandanta, que costó $115 pesos. Este nos lo recomendaron en la tienda. Es queso de cabra al vino tinto, y costó $126 pesos. El kilo de esto cuesta $930 pesos. Este queso hundido, elaborado en Holanda, de bien lejos. Este costó $95 pesos. No sé por qué, pero también le vamos a poner caviar al elote. Es de salmón. Y este costó $184 pesos. Y por último, un gramo de azafrán. Y este costó $221 pesos. No sabemos si esto es como un queso duro dentro de una lata. O si está derretido. Voy a meter mi dedo, chicos. Les aviso. No, si está bien duro. Es como plástico. Vamos a ver si logramos derretirlo. Hombre, todo mal. Aquí tenemos estos ingredientes que primero vamos a probar por separado. Vamos a hacer cosas que nunca en mi vida he hecho, güey. O sea, nunca he comido una cuchara de mayonesa. Yo tampoco. Lo que se tiene que hacer por YouTube para que veáis. Para comer, para tragar. ¿Cómo es picante, güey? La verdad que, mira, para ser español lo soporto bien. Vamos a ver, este tiene chiles en aceite con ajonjolí y pepitas salsa bien macha. Ok, ¿con qué quieres empezar? Yo creo que con el picante así luego podemos ir bajando. Ok, vamos a ver qué tal. Ya vamos directo al ataque. No huele tan fuerte, huele dulce. No sé si trae como unas semillitas. Muy grandes. Bueno, vamos a ver. Esto es como aceite, ¿o qué? Esto va a estar grosero, grosero. Desearme suerte. Cheers. Saludcita. No, no se mueve. Picantito. O sea. Ok, sí está poquito. Corte en el lavabo, baño. Wow, es una cucharada entera de aceite. Que va a dar jugo al asunto. Esto es un gramo de azafrán. No estoy seguro cuando he probado esto en algo. ¿En qué lo pone normalmente? Vaya valenciana. Pero yo tampoco lo he probado así solo. Ahora estoy midiendo los estragos de la salsa y hablo como José José. Me dijeron que esto estaba fuerte, huele. No sé, así, ¿no? Sí. No sé. Ay, no, huele. Así la como los españoles. Huele, es como un nido de un colibrí. Son pelitos. Ok, ¿esto de dónde viene? Ahora va a quedar mal como español. Pero lo que sí sé es que esto te extita. Ok. Veremos cómo acaba esto. Sabe a pasto, ¿no? La textura sí. O sea, es como saca té seco. Es también un poquito así como picante, ¿no? O es el chile. Yo ya no sé. No, creo que es el pasado, ¿no? A mí no me picó nada. Bueno, viene como polvito aquí. De hecho, está bastante fuerte. Ok, sí está fuerte. Mira. Qué raro. Vas a ver de todo, menos el elote. ¿Es una flor? Ah, ok. Entonces puede ser como un té. Bueno, no sé. Luego todos los españoles van a decir, dominguero. Así quiere representar nuestro país. Ahora vamos a darle una cucharada a la mayonesa, güey. Esta es una de las cosas más guarras del mundo. Huele súper, súper fuerte. Pero huele a trufita buena, ¿eh? Sí. De aquí directo al baño. No, no puedo. No, está buenísimo. O sea, qué raro va a ser esto, pero qué rico. Lo que la mente de sabores va a estar demasiado intensa, porque todos los elementos que has escogido están súper intensos. Sí. Pero creo que hasta ahorita este es mi favorito. Este también es español. Mira, mira. No fue a propósito. No. ¿Qué sos? Papas sabor pulpo a la gallega. Mira. A ver. Pulpito. Tú me dices si sabe o no. O sea, no sé si sabe a pulpo, según yo no. Pero están muy buenas. Lo que pasa es que como todos los elementos tienen tantos sabores, están tan intensos que yo ya no sé ni qué es qué. No sé, a veces supongo papitas normales, pero no están mal. Están ricas. Sí que sabe a pulpo. ¿Sí? No sé cómo lo harán. ¿Cuántos las papas saben a pulpo? ¿Qué será lo próximo? He probado de... ¿Cuáles han sido las papas más raras que has probado? Las de China, así como de wasabi y cosas así. Ok, qué perros. Los chitos están a otro nivel. Ok. A té verde. A moca. Yo creo que las más raras que he probado son de huevo. Frito. Pero esas son comunes, ¿no? Ahora, caviar. Creo que voy a hacer algo, güey. Voy a hacer un experimento. Mira. Si es exténtico, lo hacemos exténtico por todo lo alto. Una papita de pulpo con caviar. ¿Hablas? Hombre, que sí, salo. ¿A qué vinimos? Más exténtico que esto no existe. No le saques, güey. Échale un chingo. Ahí va. Cheers. Cheers. Wow. Es mucha sal, pero está bien. O sea, ¿no? ¿Sí? Esto ya que me va a dar una taca curatón. Es que sí, güey. Comiendo sal con sal y mayonesa con trufa. Pero creo que todo esto junto lo apruebo para un elotito. Vamos a ver qué tal está con el experimento. Yo tengo miedo. Vamos a rayar este queso manchego Don Lorenzo. Está bien viejito, así como, oh, me van a rayar. Le quitamos el papelito. Me imagino que esto lo vamos a derretir. A ver qué tal. Ahí va. ¿Ya llevo como la mitad? Ya, ya con eso, ya con eso. Ay, perdón. Perdón, producto. Todo rebelde. Sale caro. Perdón, perdón. Ahora este queso de cabra con vino. Este está súper chiquito. ¿Y huele? Huele un buen a vino este, sí. Vamos a ver. Estos son 100 gramos. Nada que se me va a medio dedo ahí. Ok, ahí está nuestra combinación de quesos. La neta se ve muy bien. Vamos a probarlo. Tengo demasiada curiosidad. Está fuertísimo, pero tengo fe que con la mayonesa va a quedar chido. Vamos a ponerle primero el queso holandés derretido. Luego le vamos a poner un poquito de... ¡Es demasiado! No puedo creer que esta cosa cuesta 300 pesos. Son pelos rojos, güey. ¿Qué pedo? Aunque parecen pelitos de elote. Eso está chido. Creo que copia. Luego le vamos a espolvorear nuestros dos quesos. El manchego Don Lorenzo y el de cabra con vino tinto. Después va mayonesa con trufa blanca. A este sí le vamos a poner dos cucharadas. Ahora sigue el chile. Es que tiene como una pasta abajo. Entonces hay que rascarle y luego ya. Dos cucharadas fue lo recomendado. ¡Guau! Vean, es fosforescente la cuchara después de esto. Ahora, otro de nuestros ingredientes estrella. El caviar. Le vamos a poner dos cucharadas, pero pequeñas. Recuerden que cuando hagan esto en casa son pequeñas las cucharadas de caviar. Y ahora vamos a ponerle el toque crujiente. Unas cuantas poquitas nada más o poquitos. La crema premium acidificada. Según yo así se dice. Le vamos a poner también dos cucharadas. Una. Dos. Y bueno, para que amarre le vamos a echar más queso porque el chile estaba muy bueno. Y ahora lo mezclamos todo. ¡Qué horror, güey! ¡Qué horror, güey! Ya tenemos nuestros 12 lotes. Este es el original de toda la vida y este es el pimpeado. Este es el que acabamos de crear con algunos de los ingredientes que probamos y otros más, güey. ¿Por cuál estás más emocionado? Obviamente, por el que está más excéntrico que este. Y ya tiene solo la pinta que tiene. Sí, no. Increíble. La verdad es que tengo ganas, pero en ese tiempo estoy asustado. Yo sí tengo un poquito de miedo, pero yo estoy más emocionado por probar este, güey. Sí. Pero vamos a jugar un piedra, pelo, pelo, tijera para ver cuál prueba, cuál primero. Si yo gano, pruebo este primero. Listo. A ver, ¿cómo haces aquí? Un, dos, tres, piedra, pelo, tijera. ¿A ti cómo vas? Yo aquí para que no haya errores. A ver. Ok. Un, dos, tres, piedra, pelo, tijera. Ok, ya lo hice. ¿Y luego a la de tres lo sacamos? Un, dos, tres, piedra, pelo, tijera, ya. Ah, ok, el ya. Un, dos, tres, piedra, pelo, tijera, ya. Entonces a mí te tocará probar a ti este, ¿no? Sí, está bien. Sí, tengo curiosidad. Este es el elote pimpeado que tiene azafrán, queso y mayonesa con trufa blanca. Buena suerte. No sabe a mil trescientos pesos, güey. No, ¿a qué sabe? O sea, sabe a mucho queso. O sea, sabe a queso, queso, queso con queso. Y huele a trufa. No, pero sí. O sea, la mayonesa es de que está ahí. Ojalá pudiera irse oler esto porque esto huele cariamento. Ya es solo de olerlo, ya me llené. Puro queso. Es queso con caviar caliente, güey. Ok. Solo no tengo event shorts. A ver, vamos a probar esto, el clásico. Es que, güey. Lo que pasa es que predomina tanto. Es que no mames. ¿Está bueno? No mames. A ver. El no mames es una buena descripción de que va a estar bueno. Ya voy a aprender en México, es que no mames. Bueno, no mames puede significar cualquier cosa, güey. No mames. Como no mames. No mames. La osadería, chicos. A ver, espera. Necesito... Siento que todavía puedo encontrar otro sabor. Tú me de fla, tú me de fla. De... Trae papitas, caviar, mayonesa con trufa. Es que no, sí está muy bueno. Pero como que el sabor familiar del otro no tiene competencia. ¿Veredicto, güey? ¿Pagarías 1,300 pesos por esto? No, porque no se distinguen los sabores. ¿Están buenos por separado? Por separado. Lo intenté, chavos. Lo intenté. Pero sí, es una buena combinación. O sea, está chido el experimento, pero la neta, después de probar esto... Es que este, ¿cuánto cuesta? 80 pesos. Pues ya, ya. No mames. No mames. No vente la pena. Y vente más el techo. Pero ahora sí está malo. Está bueno. Se intentó. Son muchas consistencias. Pero bueno, chicos, gracias por ver este video. Tomingaro, muchas gracias. Recuerden ir a su canal porque vamos a armar más hamburguesas pasadas de lanza. Esto no se ha sido el aperitivo, así que... Apenas vamos empezando con un litro de elote, queso, caviar y papas. Así se empieza, ¿sí? Sí, así se come aquí en México. Nos vemos en el próximo... Hasta tembló, joder. Nos vemos en el próximo video. Bye.